Y pido un fuerte aplauso por venir a colaborar con todos los chicos. Este es mi gaso, que anda por todo el escenario de Gran Buenos Aires. El aplauso para Carlitos Vega, el trobero cantor. Y comienza de esta manera. Es el aplauso de mi gente. El aplauso de los niños. El aplauso de los... ¡Poy a la linda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señoras y señores, muy buenas tardes a todos ustedes. Arrancamos la fiesta al hogar, junto por los niños. ¡Hola, Natalio! ¡Opa! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a ver si los padres quieren bailar! ¡Que bailen los chicos también! ¡Que bailen Chavame! ¡Vamos! ¡Ahí estamos, maestro! ¡Ahí estamos, maestro! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Por eso, maestro! ¡Ahora! 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 ¡ Arriba nomás Yo soy el sargento al anda Intenta por algo retiro Si no eres mi sargento A no ser por el hecho amigo A mi me van a respetar Intenta por el entendido Que no me van a correr Contigo mi viterío Al que grite me duermo Por eso me da la voz Soy mi presente Lo aplico con el bolicho La sensación es evidente Cargando en fecha sergente Yo no grito en la objeción Para llevarme preso No me entrego de tu imaginación Si vengo arrastrando el poncho Hago arreglar como quieras Soy criolla y tengo plata Tonto, tonto, pasajera A ver ese lindo bolichero Si me veas todo la vuelta Que me tiro por la cara Al que tengo que me desprezo Soy criolla y tengo plata No quiero el que quiera No me copa, me toca Alba me canto, coja de cielo No me tengo miedo a las foras Ni me temo a la agujera Se habré corrido, pata Mánchete aún por las calinas Arriba los corazones, vamos Junto con los niños Con las parejitas que empiecen a bailar Vamos Ahí van las chicas que bailen Sigan, vamos Muy bien Por los fotógrafos Para la gente que está filmando Para Canal 13 Gracias Qué lindo ¿Qué pasa con los aplausos? Estamos medio flojos con los aplausos